El virus del papiloma humano es muy común y se transmite fácilmente por contacto sexual. Alrededor del 80% de las personas se infectarán con este virus en algún momento de su vida sin saberlo, pues la mayoría no tendrá ningún síntoma y la infección desaparecerá por sí sola. Existen más de 100 tipos de virus del papiloma y más de 40 tipos infectan el área genital. Algunos de estos virus pueden causar verrugas genitales y al menos 13 de ellos son causantes de cáncer cérvico-uterino. El cáncer cérvico-uterino es el segundo tipo de cáncer más común en mujeres, por lo que se han desarrollado dos vacunas que protegen contra los tipos de virus del papiloma que presentan el mayor riesgo de causar cáncer. Esta vacuna se recomienda a niñas y niños menores de 12 años, pues la protección dada por la vacuna es mayor si no se ha estado expuesto al virus previamente. La efectividad de la vacuna es muy alta y protege contra los tipos específicos de virus del papiloma con los que está formulada. A pesar de que se encuentran comentarios en las redes sociales que cuestionan la seguridad de esta vacuna, estudios clínicos han demostrado que es muy segura, y los beneficios que ofrece, como la prevención del cáncer cérvico-uterino, son mucho mayores que los riesgos que incluyen molestias menores en la zona de la inyección. Es importante resaltar que la vacuna no protege contra todos los tipos de virus del papiloma, por lo que las mujeres vacunadas deben seguir realizándose las pruebas anuales para detectar cáncer cervical. ¡Suscríbete al canal!